¿Cómo están amigos? Puedes y cabezas este 23 de julio por ahí nos vemos en el ejido Cerro Mocho de Tula, Tamaulipas en los 15 años de Jennifer Aymar A eso de las 10.30 de la mañana será la misa en la iglesia San Antonio de Paz Posteriormente nos vamos al ejido Cerro Mocho donde por ahí será esa rica comida de rancho A eso de las 3 de la tarde donde por ahí estará amenizando el mariachi mexicanísimo de Ciudad Victoria, Tamaulipas Y también en la comida estará el fara-fara de Sebastián Mendoza Y ya por la tarde-noche por ahí estará el bailongo con Mister Norte de Ciudad Victoria, Tamaulipas Agradeciendo por ahí a la señora Yareli, Yasmín, Mendoza, Lara que es la mamá de la quinceñera Y a sus abuelitos el señor Salomón y Yolanda Mendoza Ahora sí que están cordialmente invitados Ahí nos vemos de acuerdo Ahí nos vemos recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial Lucito me lo bendiga mucho y arre por desalcanse En su tierra